Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los bebés magos Arre por riquito, arre burro, arre Haga más deprisa que llegamos tarde Arre por riquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y algo tan bien Mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad